Si vas a irte al futuro, si no podés evitarlo, pues que sea para soñar en grande, para volar a alto, para tocar el cielo, y luego aterrizar a tierra con mayor fuerza, con un ímpetu grandioso que te permita mover montañas. Pero por favor, amor, no te preocupes. ¿Para qué crear sufrimientos innecesarios? No te transformes en tu propio enemigo. ¿Por qué te adelantas a lo que todavía no llegó? Y ya que vas a hacerlo, hacelo para bien. Hola amor, mis compañeritos de noche, ¿cómo están? Hoy vamos a dejar de preocuparnos. ¿Es esto un aprendizaje? Me surge desde mi corazón decirte que más bien es un desaprender. Aprendimos a preocuparnos. Si tenemos un problema, tenemos que pensar mucho en ese problema, de tal manera que cuanto más pensemos, más podremos resolverlo. Me pasa algo. Bueno, voy a pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo puedo resolverlo? Y ahí empezó la cabeza a provocar tensiones en nuestro cuerpo. Hoy hablaremos de la despreocupación, del desaprendizaje de la preocupación, para concluir con una sanción durmiendo, que nos va a permitir situarnos en el aquí y ahora, que nos va a permitir calmar la mente, para estar presentes. ¿Podemos elegir no preocuparnos? Yo creo que sí. La preocupación desaparece con la luz del momento presente. Esa oscuridad que es la preocupación, desaparece con esa vela que debemos encender. La preocupación es la preocupación, la preocupación es la oscuridad, y nuestra luz es la conciencia. ¿Y cuál sería la conciencia? El momento presente. ¿Qué es el presente? Te doy un presente. Por lo menos en Argentina, el presente es sinónimo de regalo. Cuando algo parece querer cambiar en la vida, empezamos a sentir probablemente que perdemos el control. Y tenemos normalmente una reacción casi espontánea. Algo cambia, nos preocupamos. Nos está faltando dinero, sentimos que no tenemos el suficiente amor, o buenos amigos, o mayor diversión en nuestra vida. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Preocupándonos, pensando. Soy un desgraciado, no tengo amigos. Siempre me pasa lo mismo, gano plata, pero al rato me encuentro otra vez sin un centavo. Me encuentro con amores, me traicionan, me son infieles, los demás me hacen cosas. ¿Y de qué manera lo soluciono? Me preocupo, pienso sobre el tema. Pienso y pienso, como es el pensar, solucionar algo. ¿Sentís que está pasando tu vida y todavía no hiciste nada de aquello que viniste a hacer? ¿Sentís que ni siquiera empezaste a hacer lo que tenés que hacer porque no sabés qué querés? ¿Quién sos? Entonces, ¿qué hacemos? Nos tenemos que agarrar a algo. Y ahí es donde surge la acción reiterativa del mundo, de la fuera. Nos preocupamos como si la preocupación fuera sinónimo de responsabilidad, de resolución. Pensamos y pensamos en un problema, les damos vueltas, nos preocupamos. Estás triste, te separaste, estás triste. Perdiste algún ser querido y estás triste. Pero a eso le agregás algo. Te empezás a preocupar por tu tristeza. No tengo que estar triste. Tengo que estar siempre feliz, tengo que estar siempre alegre. A la altura de las circunstancias, la vida sigue. Me preocupo, estoy triste. Necesito descansar y no puedo. Me preocupo. ¿Qué me pasa que estoy tanto tiempo en la cama? Me preocupa. Me preocupan mis sentimientos, los condeno. Queremos que rápidamente cambien nuestros sentimientos. Se nos acaba de morir nuestra madre. Pero no queremos estar tristes. Nos preocupa estar tristes. ¿Cuándo? Amor, la tristeza, tiene que tener su espacio. Tiene que tener su espacio tanto como la alegría, como la diversión. No tengo ningún comentario tuyo que me diga Estoy preocupado. Me estoy divirtiendo demasiado. Estoy amando. Estoy preocupado. Eso no te provoca preocupación. Porque no querés que se termine. Entonces, si no estás apurado para que se termine la diversión, ¿por qué te apuras? Para dejar atrás la tristeza. Si todo tiene un proceso. De nacimiento y de muerte. Pareciera, me lo dice mi corazón, que el deber de preocupación existe previamente en vos y después buscas afuera algo que lo justifique. Si no tengo nada para preocuparme, bueno, me voy a poner a pensar en mi futuro. Siento que necesito más certezas. Me preocupo porque quiero tener el control sobre lo que va a pasar en la vida. Cierto alivio sobre esta preocupación que tenés es aceptar la incertidumbre. Yo tengo una amiga que siempre te empieza a contar una película que vio. Cuando les digo, bien, Susi, buenísimo, la voy a ver, me convenciste, me parece que es una buena película. Y sigue hablando, y sigue hablando. Y empieza a contarte cómo se va desarrollando la película. Entonces le voy avisando, sí, quedate tranquila, yo la voy a alquilar, la voy a ver en el cine. Y ahí empieza el relato. Y sigue, y sigue, porque se pone ansiosa. Yo le pido que no siga, pero rápidamente, ¿sabes lo que hace? Me cuenta el final. No lo hace de mala. Es de verdad la ansiedad por contarme la historia que disfruto. Entonces, ¿qué hago yo con esa película? Posiblemente si voy a ver la película no la voy a disfrutar de la misma manera, porque ya sé el final. No me voy a estremecer, porque sé lo que va a pasar. No me voy a estremecer. ¿Te das cuenta? Que sin la incertidumbre no hay estremecimiento. Y yo creo que la verdadera vida está llena de vibración, de estremecimiento. Pero si ya sabés quién se va a morir, quién se va a casar con quién, quién se va a separar, quién es el asesino, o lo que sea, perdés la sorpresa de la película y de la vida. Con respecto a la película perderás un poco el interés en verla. Pero con respecto a la vida, la cosa se torna un poco más seria. Podemos perder el interés por la vida, con tanta certeza, certidumbre, zona de confort, quedarnos en casa. Te quedás en tu casa con el esposo de siempre, que te aburre, que ya no querés. Estoy haciendo un juego, no digo que sea tu caso. Te quedás en el mismo trabajo, aunque sea tedioso. ¿Por qué seguro? Porque ya sabés lo que va a pasar al otro día. No tomás ninguna decisión importante. Querés dejar a tu novia, sabés que no la amás, que no te vas a enamorar de ella por arte de magia. Pero sabés a qué atenerte, sabés que no te genera celos. No te preocupa. En cambio, si aceptás ir por la vida, sin saber, la vida se convierte en una aventura. ¿Qué significa la inseguridad? Significa que mañana no va a ser igual al día de hoy. Menos mal. Qué suerte que no sea igual al día de hoy. ¿Entendés que de lo contrario no cambia nada? ¿No pasa nada? Y me vas a decir, sí, pero yo quiero que no pase nada malo. Y yo te pregunto, ¿vos creés que por preocuparte vas a evitarlo? Te insto a que te relajes y que pase lo que tenga que pasar, porque no está bajo tu control. Y otra vez en esto, ¿quién tiene que ver? La sociedad. Una sociedad que te vende seguros para todo. Seguro de vida por si te pasa algo. Que nadie quede desamparado. Seguro de esto, seguro de aquello, accidentes. Nos hacen temer. Nadie toma un seguro si no tiene miedo. Y sabés qué, es contraproducente, porque vivimos con miedo. Y no estoy acá haciendo alarde de que desaparezcan los seguros. Yo trabajaba de eso. Defendía a las víctimas de los accidentes. Jamás, jamás había chocado. Jamás estuve sin seguro. Lo que pasa es que cuando pasé por mi operación, no me dejaron manejar durante seis meses. Así que dejé de pagar el seguro porque el auto estaba estacionado. Cuando me dieron el permiso, resulta que todavía el seguro no estaba vigente. Así que estuve 15 días sin seguro. Claro, está mal, no debemos conducir sin seguro. No te voy a dar acá una clase de derecho, pero el seguro en ese caso se instaura para la protección de terceros. A lo mejor si vos no tenés bienes, siempre hay una compañía grande que si no se le ocurre quebrar, va a responder por ese accidente. A eso me dedicaba las 24 horas del día. Quince días sin seguro. Andaba con mi auto, andaba con mi auto por la avenida Libertadores, una avenida anchísima de la ciudad de Buenos Aires. Andaba a una velocidad importante, pero en un carril adecuado, en el carril rápido. Y lo vi. Yo conduzco bien. Vi el auto a una cuadra, viniendo por el carril rápido. Y veo que tiene el semáforo verde. Si vos conducís, esto lo vas a entender perfectamente. Y digo para mí, te pido por favor no pares. No pares porque le vi la intención, no puso luz ni nada. Le vi la intención. Yo estaba un poquito más de una cuadra. Me para con el semáforo verde. Yo ya había calculado todo. Pues yo sabía que no hacía tiempo de frenar. ¿Qué hago? Esto es automático. Miro a los costados para ver si tenía tiempo para salirme del carril. Imposible hubiera ocasionado una tragedia. Desastre. No podía girar. Sabía que se venía el impacto. Así que intenté que el impacto fuera leve. Ahora bien. Mi mente, de abogada especialista en esto. En una cuadra, hablando de las preocupaciones, hice todos los cálculos. Yo quedé atrás. La responsabilidad la tiene el que viene atrás. No importa que el otro haga una mala maniobra. Tenés que guardar una distancia presidencial. No te voy a dar una clase de derecho. Pero lo que te quiero decir es las preocupaciones. En toda esa cuadra creo que se me vinieron 50.000 pensamientos a la cabeza. Tengo yo la responsabilidad. Van a hablar con un abogado especialista. Van a llamar a un hospital. Se me viene el juicio. Se me viene el juicio. No tengo seguro. Me sacan el auto. Me sacan la casa. Me meten además un juicio penal. Me voy a tener que hacer tareas comunitarias si es que no voy a la cárcel. Me voy a tener que levantar temprano para hacer las tareas comunitarias durante más de un año. Ir a los juzgados. Firmar. No me puedo ir del país. Todas esas preocupaciones y pensamientos, desde que empecé a escuchar el crujido del auto, se me vinieron a la cabeza. Yo te juro, te doy mi palabra, que ese auto estaba mal frenado. No tenía que frenar. Se asustó. Mi autito frenando, todo el mundo mirando. Siento el impacto. El de adelante acordate, siempre tiene razón. Y yo pensaba, años y años pagando el seguro. Y en estos 15 días que no lo pagué, me operaron. El ruido que hizo. El choque fue leve. Pero suficiente para que yo concluyera que se me venía un problema gravísimo. Me quedo sentada en el auto, no me animo a bajar. La gente mirando. Yo ya estaba haciendo en mi mente la probation, las tareas comunitarias. Estaba en un calabozo. Vuelvo a la aquí ahora. Oye, Andrea, aquí estás. Bajan una parejita, dos chicos divinos, un chico y una chica. ¿Estás bien? Perdoná, me dicen. Me quedo estupefacta, no hablo. Le digo, sí, gracias. No pasa nada. Me dicen, pero tenés el farol roto. Yo pensaba, ojalá me costara un farol roto esto. Les digo, sí, ya sé. Les pregunto, ¿necesitan mis datos? Y el chico me contesta. No, si yo paré mal, frené, me asusté. Por dentro yo pensaba, me llegás a reclamar algo y me estropeás la vida. Nada. Nada. Pero nada de todo lo que me había imaginado en ese trayecto de una cuadra y media sucedió. Me pidieron mil disculpas. Me dijeron que lo sentían muchísimo. Les di mi teléfono celular. Me dijeron que no hacía falta. Que lo único que querían es que yo me tranquilizara y que estuviera bien. Dos preciosas personas. Obviamente no volví a salir a la calle sin seguro. No salgas a la calle sin seguro. El seguro es obligatorio. Pero me confieso, lo hice. Estaba ansiosa por usar el auto después de seis meses porque me encanta manejar. Esto que me pasó durante esta cuadra y media, nos pasa generalmente con casi todo. Nos imaginamos los peores escenarios. Las cosas más graves, las empezamos a vivir por anticipado. Y generalmente, la mayor parte de estas cosas jamás suceden. Quiero ser insistente en esto. Lo que digo es que cuando algo nos preocupa mucho, como en mi caso fue chocar, es cuando más proclives estamos al choque. ¿Y por qué pasa esto? Porque las preocupaciones nos hacen energizar aquello que queremos evitar. Nos enseñaron a temer la inseguridad. Una vez empecé a salir con alguien. Después estuve cuatro años con ese chico, ese hombre. Y él habló con quien era en ese momento una gran, gran amiga que me conocía mucho. Me acuerdo la conversación que tuvo con él y le dijo, mira, yo no sé si la cosa va a funcionar entre ustedes, pero te aseguro que con ella no te vas a aburrir. ¿Y sabes por qué? La verdad que no me aburro. Por ejemplo, vos sabés que tengo perro. Yo nunca repito el mismo camino cuando salgo con los animalitos. Siempre voy a donde me llevan las ganas el viento. Y te invito a que vos, metafóricamente, no repitas el camino porque es seguro, porque es conocido, porque conoces las casas, porque sabes quienes son los vecinos, metafóricamente hablando. No hagas siempre el mismo camino porque es un camino seguro. ¿Podrías asegurarme hoy que mañana estaremos vivos? La inseguridad es la esencia de la vida. La sociedad nos asusta con la incertidumbre. Por eso traje el tema de los seguros. Hay cada vez más seguros para diferentes cosas. No tengo nada contra los seguros. Solo quiero que te fijes en este simple hecho. En el hecho de que la sociedad te asusta. Si no entendés la incertidumbre y la innecesaridad de las preocupaciones, no vas a poder penetrar intensamente en la vida. Así como cambian las estaciones del año, así ocurren los cambios en la vida. Te preocupes o no te preocupes. Soltá el control. Relájate. Anda a nadar. Andate a la playa. Hacés hasta yoga. Relájate. Sacate los problemas de tu cabeza que no vas a solucionar nada. Empezá a vivir distinto. Si la vida es puro movimiento. Con preocuparte no vas a solucionar absolutamente nada. Si con preocuparte solucionarías algo, te estaría diciendo, dale, vamos a sentarnos. Vamos a preocuparnos. Vamos a preocuparnos para resolver los problemas. Me podrías contestar, yo me preocupo para luego tomar decisiones. Si no me preocupara, como haría para tomar decisiones, vos no tomás decisiones porque te preocupás previamente. Si no te preocuparás, si no te preocuparás, tomarías mejores decisiones. Pre-ocuparse. Previo a ocuparse. Conjunto de pensamientos, de miedos, de presagios. Tontos, de que algo malo va a ocurrir. Es pensar y pensar sin llegar a nada. Es como estar en esas sillas mecedoras que no te llevan a ningún lado o en esas bicicletas fijas que parece que estuvieras andando pero estás solamente haciendo gimnasia. No te trasladas a ningún lado, no te mueves, la inseguridad, amor, te mantiene vivo, fresco, aventurero, despierto a los misterios, siempre nuevo, abierto a lo que pase. Sé movimiento, fluí. Te pasás la vida buscando seguridad económica, porque a eso lo llaman responsabilidad. Nadie te enseña a ser feliz. Te enseñan a estar seguro. Por eso te casás. Tengo una libreta. Y con la libreta, este no se me va. ¿Sabés que hay mujeres? Mujeres. Que se casan y que tienen hijos. Porque creen que con eso aseguran que el hombre se quedará toda la vida con ellas. Preocupadas por si se va. Te aviso. Se van igual. Por más hijos que tengas. Si se quieren ir, se van igual. Por más libreta, más hijos que tengas. Y al revés también. Pero tengo una familia. Por lo tanto, todo es previsible. El papel impedirá que tu novio o esposo o tu novia se fije en otro. O en otra. Y para mayor seguridad tengo un hijo. Ahora sí que no se va. Si quieren, se van. Y bien que se vayan. ¿O querrías estar con alguien que dejó de amarte? Me preocupo porque ya no me quiere. Me preocupo porque ya no me mira como antes. Me preocupo porque quiero tenerlo a mi lado por siempre. Me preocupan las notas de mis hijos. Me preocupa porque les va muy mal en el colegio. Vení, Juancito. Vení. Vamos a hablar. ¿Por qué te sacaste un tres en aritmética? Y tu hijo te contesta. Es que mamá o papá no me gustan las aritméticas. No importa. Tenés que sacarte un diez, un nueve, un ocho. Tenés que estar atento en clase. Y te contesta. Pero mamá, papá. Me aburre. Me aburre la aritmética. A mí me gusta la historia. Me encantan las aventuras de los aborígenes. Sus vidas y vos lo interrumpís. Tenés que estudiar aritmética. Yo te estoy hablando de aritmética y vos me estás saliendo con la historia de los aborígenes. Y el chico ya te está marcando un rumbo. Tal vez quien te dice quiera convertirse en un defensor de los pueblos originarios o en un profesor de historia. Pero como vos estás preocupada por la notita de aritmética. Y además enojada porque no lo estás oyendo. Porque a vos tampoco te escucharon. Y vos seguís sin escucharte. No escuchás al chico que ya te está diciendo que sabe a qué se quiere dedicar. Seguís preocupada por la nota de tu hijo cuando en realidad mirá en qué se saca buenas notas, en qué tiene más interés. Y por ahí seguirás su rumbo. Preocupada por pagar las cuentas, por tu futuro, por el futuro de tus hijos, por la salud de tus hijos, de tu perrito. Y mientras te preocupás, te perdiste que tu hijo, que ya muestra qué le gusta, te está dando un gran mensaje. Te perdiste correr en la plaza con tu perro porque estás preocupada. Ya que si bien ahora es un hermoso cachorro saludable, algún día se va a poner viejito. Y se fue. Se te fue el momento. Te preocupa la salud de tus padres, que también están viejitos. Y ¿sabes qué? Acaban de sonreír tus padres. Y te lo perdiste. Estabas demasiado ocupado o ocupada con tu mente. Una vez encontré un perrito cruzando una avenida. Tenía un collar. En ese momento salí con quien estuve en pareja durante 14 años. Y fuimos a la televisión. Toby. En ese momento yo no sabía qué nombre tenía el perrito. Pero bueno, fui con quien era mi pareja. En realidad, esa misma noche no. Esa misma noche lo metimos en la cama y el perrito durmió calentito entre los dos. Yo le di comida, lo limpié. El perro durmió como un angelito. Nos fuimos al otro día a ese programa de televisión que era un programa de encuentros de animalitos. Yo no salía ni loca. Yo lo agarré al perro, pero que salga él en la televisión. Lo muestra en la televisión. Y bueno, yo me quedé un ratito con el perro en los pasillos del canal. Y de repente el perro me pega un tirón. Aparece una mujer que venía con sus dos hijos, llorando. Gritaban, Toby, Toby. Y el perro desesperado por reencontrarse con su familia. Me abracé a la mujer como si nos conociéramos de toda la vida. Viste como si te encontraras con una amiga de tu infancia. Abrazadas, el perro saltaba. Fue un momento precioso. Raquel se llamaba la mujer. Y me acuerdo que me dijo. Vos no sabés lo preocupada que estoy desde que no lo vi. Y anoche, desesperada, lo hacía muerto de frío. Si no, aplastado por un auto. Los peores escenarios. Y él estaba durmiendo con calefacción en una cama con ustedes. Y ella preocupada. Decí, mi amor, si te cuesta lo mismo pensar bien que pensar mal. ¿Por qué no elegís pensar bien? No, no pienso bien porque no quiero ilusionarme. Porque no quiero engañarme. ¿Y por qué no engañarte un poquito para bien? Hacia atrás es lo bueno. No, porque yo soy realista. Porque los riesgos existen. Y si existen los riesgos, que cambias preocupándote. ¿Para qué te castigas esperando lo peor? Te propongo, en este momento. Preparate para lo mejor. Pero para lo mejor. Mirá, amor. Si alguien va a dejarte o se va a morir, te va a dejar o se va a morir igual. Te preocupes o no. Distinto es el caso de que viajes a un lugar donde hay una ola de frío y lleves abrigo. Eso no es preocuparse. Preocuparse sería que si tenés que tomarte un avión para llegar al lugar, te imaginarás que el avión está cayendo. Y caes en una isla desierta donde nadie te irá a rescatar. Y que te vas a quedar años a la deriva como Tom Hanks en la película del náufrago. O sea, la idea de viajar a un lugar con frío te llevó a una isla desierta, protagonista de una película. Eso es preocuparse. Llevar un abrigo es ocuparse. Y punto. La cosa termina ahí. ¿Te acuerdas que te conté que yo en algún momento coordiné grupos en la Argentina? El grupo tiene la magia de verte a vos misma en un espejo, en el espejo del otro. Y en esta oportunidad te había contado que una mujer decía que presentía que su hija moriría en un accidente de avión. Estaba muy preocupada. La hija estaba por viajar y ella estaba, la madre, al borde de un ataque de nervios cuando nos contaba que no podía dormir imaginando al avión caer. Con todos los detalles lo imaginaba. Su hija se iba de viaje de placer y ella estaba pensando en las cosas más terribles. Y en ese momento pensé, ¿por qué entre tantas cosas que pueden pasar tiene que estar imaginándose esta mujer el peor escenario? Y así, viendo lo ridículo de preocuparse por algo que no había pasado y que era altamente improbable que suceda, se perdía de disfrutar el viaje de placer de la hija, sufriendo. Podría disfrutar del viaje de su hija. Yo pensaba, qué suerte la hija, mira dónde va. Y ya te escucho contestando, bueno, pero yo no puedo decidir no preocuparme, soy así, a mí me vienen los pensamientos, no los puedo parar. Y yo te digo, es un hábito y todo hábito puede romperse. Pareciera de verdad que la preocupación te hace responsable. Como yo soy responsable, soy una persona muy responsable, muy seria, muy sensata, me preocupo por el futuro. O sea, te estás preocupando e imaginando un momento que no existe más que en tu cabeza. Y mientras tanto, te perdés de la vida. La vida ocurre aquí, ahora. No existe otra cosa. La seguridad implica la muerte en vida. No te das cuenta que tenés energía, que se mueve. No te das cuenta que estás creciendo espiritual, mentalmente. Arriesgate. Aceptá el reto de caminos peligrosos. Uno piensa en cambiar, en mudarse, en decirle a otro que lo ama. Pero inmediatamente se preocupa. Y si cambio y me va mal, y si me mudo y los vecinos son un desastre, y si le digo que lo amo y me rechaza, es cierto, no sabemos qué va a pasar. Pero, ¿sabés qué? Nunca vas a saber si hubieras cambiado tu destino, si te mudabas a un lugar para mejor, si hubieras practicado ese cambio que tanto necesitas, si le hubieras dicho que lo amabas. Pero, si me dices que no y quedo un ridículo, entonces, como me preocupo de antemano, me quedo quieta, quieto, estática, en el lugar en el que estoy. Entonces, en la vida no pasa nada. La vida no se mueve, siempre en el mismo lugar. Todo lo que emprendas, amor, todo lo nuevo, todo, todo implica cierto peligro. En un parto hay peligro. Fíjate que si no te jugás, la vida no nace. Se juega el bebé. Hay peligro en un cambio de ciudad, es cierto. Pero si no tomas el riesgo, te vas a quedar siempre en el mismo lugar, en el mismo trabajo. Hay riesgo en dejar un trabajo, es cierto. Y bueno, quédate donde estás. Pero, después no te quejes de tu infelicidad. Podés ensayar, ir una temporada a ese lugar. Oír tu impulso e irte. Pero no quedarte preocupándote. Alquilás algo por una temporada, esperás que llegue el invierno. Volvés, vendés, te cambiás. Cambiás, disfrutás. Preocupándote, quejándote. Las quejas es un tema para otra ocasión. La vida se vive plenamente. Amá la inseguridad. Porque el mañana es nuevo. Porque te preocupás, te estás quedando con el novio de siempre. Con el trabajo de siempre. Con esos amigos con los que ya no tenés nada en común. Porque te preocupa quedarte solo. Y si te pasa algo, ¿quién te va a ayudar? Y si te falta dinero, confía, amor. Confía, confía que hay una divina providencia. Y ya te estoy escuchando de vuelta. Hoy escucho voces. Qué actitud irresponsable. Te vuelvo a preguntar, ¿qué ganas con preocuparte? ¿Solucionas algo? Podés tener una grosísima cuenta bancaria. Podés tener un gran seguro, el mejor. Pero serán solo estrategias para engañarte. ¿Qué seguridad existe contra la muerte? La vida fluye. Aceptar la inseguridad como la propia naturaleza de la vida. Porque no hay forma de evitarla. Y ya que no hay forma de evitarla. Lo más inteligente que podés hacer. Es disfrutarla. Transformá la inseguridad en una hermosa experiencia. Porque eso es lo que es. La inseguridad como sinónimo de aventura. De enigma. De una película a la que entras a ver sin saber el final. Tenés que esperar a que pase la película. Necesitas tener coraje para aceptar la inseguridad. Mi propuesta es, no solo la aceptes. Disfrutala. Disfruta el misterio de la vida, de la existencia. Los árboles, el mar, las montañas, las estrellas. Es todo como un gran misterio. Desde la más pequeña piedrita en una playa. El granito de arena más pequeñito. Hasta todo el universo. Es un misterio. Las cosas pueden cambiar. Trata de recordar por cuántas cosas te preocupaste en la vida. Y pregúntate sinceramente. ¿Solucionaste algo con tus pensamientos? ¿Cuántas cosas pasaron por las que te preocupaste tanto? La preocupación es una forma de ansiedad. Es una anticipación catastrófica. Es usar la hermosa herramienta que tenemos para imaginar. Pero de la peor manera. Es la imaginación mal usada. Sé consciente de esto. Cuando vos sos consciente de algo, empezás poquito a poco a hacer el cambio. Viví el momento. Pone todo tu ser en el momento. Todos tus sentidos. No permitas interferencias del pasado. No permitas interferencias del futuro. Estás al mando. Vos decidís. Prestá atención cuando tu mente se escapa. Con preocupaciones y volvé. Volvé una y otra vez. Leti, oye. Estás aquí. Marcela, estás aquí. Andrea, estoy aquí. ¿Por qué insistís en rumiar el pasado una y otra vez? ¿No te das cuenta que es una locura? Rumiás sobre un pasado que ya fue. No existe. Es inmodificable. Existe solo en tu mente. Entonces, no es más que un recuerdo. Te pones a recordar a alguien que amaste. Fíjate, búscalo, mira a tu alrededor ahora. ¿Dónde está? Si tuvieras que situar a ese alguien amado que tanto quisiste, tendrías que situarlo en tu cabeza. Porque no está a tu alrededor. Porque no está a tu alrededor. Fíjate. Y si está, volvió. Mientras no vuelva es una construcción mental. Tanto el pasado como el futuro son construcciones mentales. No son reales. Un futuro que todavía no llega. ¿Qué haces pensando en el futuro? ¿Cómo vas a pensar en algo que todavía no es? Estás creándote vos. Un grave problema. Y uno de los principales problemas de toda la humanidad. Y por el cual la humanidad se autoproclama superior. Es el acto de pensar. No te creas que eso nos hace superiores. Cuando el pensar es el rumiar. Melancólicamente o ansiosamente. Estás jugando en tu contra. Y yo siempre te pido que juegues a tu favor. Por eso te pido que si quieres ir al futuro. Aunque sea, lo hagas para soñar en grande. Para vibrar alto. No te inventes un problema. Yendo al pasado. Yendo al futuro. Sencillamente. Regresa al presente sin crear problemas. Lili. Aquí estoy. Tranquila. Aquí estoy. Tu nombre. Y te decís. Viví el momento. Andrea. Solo existe este momento. Aquí estás. Tranquila. No faltes al momento presente que faltara la vida. Date el regalo. Date el presente. Y no te preocupes por lo dicho. Por lo no dicho. Por lo errado. Por ese mensaje que no debías mandar. Ya pasó. Ya lo mandaste. No se puede hacer nada. Si se puede hacer algo, lo haces ahora. Ahora listo. Ya está. Dejá de darle vueltas en tu cabeza. Ahora sí. Vamos a relajarnos. Y vamos a empezar un ejercicio. Para calmar la mente. Para mantenernos presentes. Para dejar las preocupaciones. Te pido que te acuestes. Es muy importante. Pero muy importante que tu espalda esté recta. Pon el video en pausa si lo necesitas. Así vamos a empezar con la sanación durmiendo. ¿Cómo dejar de preocuparnos? Vamos a dejar de preocuparnos intentando mantenernos en presencia. Quiero que te acuestes. Ponete cómodo. Si no estás cómodo. Date todo el tiempo para relajarte. Para acostarte en una posición que no te genere tensión. Una vez que estás acostado. Baja los hombros. Fíjate que tengas la espalda por favor muy derechita. Siempre nuestra mente se preocupa por lo que pasó o por lo que pueda pasar. Es tu mente. No sos vos. Es tu mente. Concentrate en el punto entre ambos ojos. De manera tal de no fruncir la frente. Relaja por favor los músculos de la frente. Relaja ojos, pómulos, labios, lengua. La lengua suavemente toca el paladar. Acordate de enderezar la espalda. Relaja los hombros. Relaja el abdomen. Ahora te voy a pedir que tomes aire por la nariz. Toma aire por la nariz. Y exhala el aire. Tomas el aire por la nariz. Y exhalas el aire por la nariz. Con los ojos cerrados vas a contar uno. Siempre por la nariz. Inhalo uno. Exhalo uno. Ahora contamos dos. Inhalo. Uno, dos. Exhalo. Uno, dos. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Inhalando. Y exhalando. Cada día vamos a contar un número más. Uno, dos, tres. Exhalo. Uno, dos, tres. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora vamos a inhalar profundamente. Y al exhalar vamos a exhalar por la boca. Sacando toda preocupación y ansiedad. Inhalamos profundamente. Y exhalamos por la boca. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Pero exhalando ahora por boca. Inhalo por nariz uno. Exhalo por boca en uno. Inhalo por nariz en dos. Exhalo por boca en dos. Uno, dos. Inhalo en tres. Exhalo en tres. Uno, dos, tres. Exhalo por boca. Uno, dos, tres. Inhalo por nariz en cuatro. Exhalo por boca en cuatro. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo por boca. 1, 2, 3, 4. Se consiente de tu abdomen, de tu estómago. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. Por boca. Ay, tus ojos siguen cerrados. Dirigí toda tu atención en tus pies. Siente tus pies. Siente la piel de la planta del pie. Nos estamos concentrando en el sentir, no en el pensar. Sentí tus pies. Sentí la piel de la planta del pie. Sentí el talón. Sentí los dedos de los pies. Sentí cada dedo de los pies. Del pie izquierdo y del pie derecho. Sentí cada dedo. Relajalos. Trata de sentir tobillo. Y relajalo. Con la inhalación lo sentí. Con la exhalación lo relajás. Sentí con la inhalación los pies y los tobillos. Y exhalando lo relajás. Tus pies y tus tobillos están presentes. Ahora poné atención en tus rodillas. Trata de sentir la piel de tus rodillas. Y luego los muslos. Sentí la piel de tus rodillas y de tus muslos. Los sentís al inhalar y al exhalar los relajás. Sentí los aductores detrás de las piernas y delante de las piernas. Sentí tus piernas por completo. Desde los pies hasta los muslos. Toda la parte de abajo. Desde los pies hasta las piernas. Sentílo. Al inhalar y al exhalar relajás. Ahora toda esa parte de abajo está presente. Todo está aquí. Sin verlos, sin tocarlos. Podés sentir donde están ubicados. Ahora sentí los glúteos y al exhalar los relajás. Muy bien. Ahora las piernas completas están presentes. Toda tu parte de abajo está presente. Vamos a hacer lo mismo con los brazos. Sentí los brazos, las palmas de las manos, por dentro y por fuera, cada dedo uno por uno. Sentí las muñecas, los antebrazos, los codos, los hombros y relajalos. Nota cómo están presentes tus brazos. Ahora uní la sensación de tus brazos presentes con las piernas. Ahora los brazos y las piernas están presentes. Sentílos. Ahora tratá de sentir el abdomen. Sentí tus abdominales, tu ombligo, las costillas. ¿Cómo se mueven con tu respiración? Exhalando, relajás. Sentí las clavículas. Perfecto. Ahora sentí por favor tus homóplatos. No olvides que tu espalda tiene que estar derecha. Sentí cada uno de los músculos de tu espalda. Exhalá y relajás. Ahora tenés presente tus brazos, tus piernas, tu tronco. Y vas a sentir la garganta, la mandíbula, las mejillas, la nariz, tu cara, tus ojos, el entrecejo, tu frente, tu cuero cabelludo. Perfecto. Sentí toda la piel de tu rostro, de tu garganta. Exhalá, relajando. Ahora todo, pies, piernas, tronco, cabeza, todo está unido. Lo sentís todo en un solo momento. Estás aquí, estás presente. Ahora te voy a pedir que olvides tu cuerpo. Poné toda tu atención en tu respiración. Observá cómo estás inhalando y exhalando. Lo único que existe en este momento es tu respiración. En este mismo momento estás presente en tu respiración, dejándola fluir. Es en lo único en que está ocupada tu mente. En este momento, observá el proceso de respiración en esta única experiencia. Si tu mente comienza a pensar en otra cosa, volvés a la respiración. La mente es muy inquieta, necesita entrenamiento. Volvés a la respiración, sentí tu abdomen, toda tu tensión concentrada en tu respiración. Ahora inhala profundamente. Estás presente, estás aquí y ahora. Exhala profundamente y sentí el alivio. El alivio de estar presente y de sentir. Imagina a tu corazón y agradecele. Agradecele a tu mente tranquila, a tu cuerpo y a tu espíritu. Le doy las gracias a mi mente por ayudarme solamente en los momentos que la preciso y estar quietita y tranquila. Agradezco a mi cuerpo porque me permite sentirlo, porque me avisa del rumbo que tengo que tomar. Y agradezco a mi espíritu que siempre me está guiando. Y me agradezco a mi misma, a mi mismo, por haberme regalado este momento. En cada momento del día en que deje de estar presente, tengo que volver a mi respiración y a mi cuerpo y sentirlo. Para volver aquí y ahora. ¿Qué es la vida? La vida que fluye y lo único que existe. Hemos crecido un poquito más esta noche. Dejando las preocupaciones de lado. Estando presentes, disfrutando de la vida. Gracias por estar del otro lado, amor mío. Juntos hemos tocado el cielo nuevamente. Y es por eso que te doy las infinitas gracias. Y te dejo descansar tranquila, tranquilo. Que tengas buenas noches, amor. Excelentes noches. Te abrazo con el alma. Dejando la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.